Atención a esta alerta por la final FM Radio en un robo de un local comercial en Avenida España y Chile. Allí se encuentra nuestro compañero Tomás Teresuk. Tommy, contanos. Bueno, esto acaba de ocurrir y es premisa de Radio La Finur. Esto ha ocurrido hace escasos segundos aquí en la esquina de Chile y Avenida España. Bueno, como lo pueden observar en las imágenes de aquellos que están de Facebook y aquellos que nos están escuchando, les comento que han perpetrado aquí al menos un delincuente, un robo sobre un local, sobre un café. Bueno, de una manera muy violenta, por lo que podemos observar nosotros, han levantado literalmente la puerta de vidrio, violando también lo que respecta a una puerta de rejas que hay sobre el sector externo, justamente aquí de este local, que está citado justo en la esquina, a escasos metros de la ex terminal de Omnibus. Bueno, aquí, y esto según lo que nos pueden comentar los vecinos, ha sido hace minutos, hace muy poquito, porque momentáneamente ni ha llegado la policía. Bueno, estos ladrones han ingresado y han sustraído un televisor, según lo que tenemos entendido. Es lo único que se han llevado. Y, bueno, el daño que ustedes ven y que se observan que han realizado justamente sobre este sector. Tomi, bueno, vemos allí obviamente como han violado, han forzado la puerta, han reventado el vidrio. Se han, va a ver, hasta la puerta de rejas, lo que vos decías, lo que vos marcabas, la han levantado, la han sacado y se han metido. ¿Esto ha sido durante la madrugada, ha sido recién, Tomi, o se encontraron los dueños del local cuando llegaron? Según lo que tenemos entendido nosotros, es que no ha sido hace mucho, ¿verdad? Ha sido hace un rato, ha sido hace un ratito nada más, por lo que tenemos entendido y por lo que nos habían comentado aquí los propietarios y una vecina, que no hace mucho había sentido el ruido, el momento en que justamente estas personas sentían un ruido extraño aquí en las casas linderas y, bueno, 20, 25 minutos después, cuando iban a hacer apertura, como lo hacen diariamente aquí en este lugar, bueno, pasó esto, ¿no? Se encontraron con esta escena, con la puerta totalmente levantada, con la puerta de reja externa que cubre justamente la misma, también violentada, el vidrio totalmente roto y sin uno de los televisores que hay justamente en este local. Bueno, la situación es difícil, me imagino, obviamente, la desolación, la tristeza, la bronca, el dolor de los propietarios de este lugar. Tomi, ¿de qué rubro es? Entendemos que se dedican al rubro de confitería también, bueno, tienen una especie de restaurante también aquí en la esquina, bar también, bueno, esa es la índole que manejan ellos. Bien, 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 bueno. Bueno, esta es la info que tenemos, allí estamos viendo, para ponernos un poquito más en contexto, allí en Avenida España y Chile, esta es la zona, para aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes, en Facebook, en la Finul FM Radio, estamos con nuestro stream. Aquí, sí. Fijate este detalle, Emi, porque claro, al estar efectuado el corte en la esquina de Maipú y España, esto hace que la afluencia vehicular sea mínima, porque claro, por ahí nos preguntamos, eh, pero si es una zona muy transitada. Bueno, al efectuarse el corte de calle, prácticamente que no pasa nadie en algunos momentos de la madrugada y de la mañana. Bien, 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 bueno, Tomi. Bueno, ¿hace cuánto fue? Lo decías recién, Tomi, nos están preguntando nuevamente. Entiende la gente que no fue hace mucho, por lo que han escuchado los vecinos, por lo que han escuchado justamente las casas linderas aquí, en horas de la mañana de hoy. A ver, ¿se animaron a decirme que ni fue en la madrugada? Claro, recién. Hace muy poquito. Recién, recién, bueno. Plena luz del día, Tomi, podríamos decir. Plena luz del día, plena mañana. Imaginamos tal vez los delincuentes buscando dinero, buscando otra cosa. Bueno, lo que se han llevado es un televisor y lamentablemente el daño que han generado sin la puerta, increíble. Sí, 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 era lo que nos comentaron los propietarios, porque incluso hay una heladera con bebidas y que no se han llevado prácticamente nada de ese sector. Han sustraído el televisor principalmente. Claro, claro, claro. Bueno, esta es la info, es lo que les estamos contando de lo que está pasando allí en el centro, en la capital puntana. Un robo en un local comercial, allí sobre Avenida España y Chile. Volvemos en un minuto, Tomi, para más info desde allí, desde el lugar. Listo, chicos, perfecto, perfecto, abrazo. Abrazo, 8 de la mañana, 14 minutos. Nos vamos a las noticias de las 8, la pausa y ya venimos, dale.